Veamos ahora qué es el marketing mix o mezcla de marketing, que es un concepto que surgió en los años 50, más o menos se popularizó en los años 60 y 70, en las primeras épocas en donde el marketing se enseñaba y se estudiaba en las universidades, principalmente de Estados Unidos, pero después se expandió a todo el mundo el concepto. Bueno, el primer concepto fue producido por Jerry McCarthy, que tomó otra idea de un autor anterior, de esas décadas también, y McCarthy lo que hizo fue reducir una variable que en un principio tenía dos elementos a cuatro, para conformar el marketing mix, lo que hoy se conoce como el marketing mix, o las 4P, que es la mezcla de mercadotecnia, que se define como el conjunto de herramientas tácticas controlables de la mercadotecnia, que la empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa hace para influir en la demanda del producto. Interesante también introducir el concepto, el vocablo mercadotecnia, también es uno de los sinónimos de marketing o de mercadeo. Y el marketing mix, como decíamos, tiene cuatro elementos, más conocidos como las 4P. El producto, el precio, vemos aquí el producto, el precio, la distribución y la promoción. ¿Por qué 4P? Si acá vemos que hay una palabra que empieza con D, porque viene del inglés product, price, place, que muchas veces es traducido como plaza, como para mantener las 4P, pero en realidad se define como el lugar donde se distribuyen, o la forma de distribución y logística. Y la última variable de las 4P es promoción, que incluye también algunas subvariables. Podemos ver un poco qué incluye producto. Es la combinación de bienes o servicios que ofrece la empresa al mercado objetivo. Es qué vendo. El precio significa cuánto se va a pagar por el producto o el servicio. Como dijimos, la distribución, place, viene del inglés place, son las actividades que tienden a organizar cómo va a llegar el producto desde el fabricante al cliente. Y promoción es cómo significa incluir todas las variables de cómo se va a hacer conocido el producto o el servicio. Como dijimos, el producto es el bien o servicio que ofrecemos o vendemos a los consumidores. El precio, un componente importante, se fija desde la estrategia de marketing, generalmente. Es el valor monetario que se le asigna al producto al momento de ofrecer a los consumidores. Obviamente, la variable precio puede incluir también precios minoristas, precios mayoristas, con descuentos. Los descuentos también están dentro de la P de precio. Si hablamos de promoción, también consiste en incorporar la publicidad, la promoción en los puntos de venta y otras técnicas de comunicación, básicamente. Si hablamos de la plaza o distribución, consiste en la selección de los lugares o los puntos de venta y también las estrategias para la logística, para saber cómo va a llegar el producto, desde donde se fabrica, desde los centros de distribución, donde se acopian muchas veces los productos. Porque no solamente tiene dos puntos la parte de distribución, sino puede tener dos, tres puntos. Estos son los 4P, las 4P del Marketing Mix. Les agradezco su atención y espero que haya quedado claro este concepto y estos conceptos básicos acerca del Marketing, como son las funciones del Marketing, el plan de Marketing y las 4P del Marketing Mix.